Hola, pues bueno, Roma, segundo capítulo Los ingenieros del equipo Minerva planean usar los radiotransmisores del Vaticano para lanzar una llamada a las armas dirigidas a todos los supervivientes de Roma Los miembros del pelotón Apolo han sido encargados de escortarlo para asegurar el envío del mensaje Y ahí os pongo la misióncita Hasta luego y espero que os guste Pues bueno, dificultad difícil de nuevo Empieza partidita Vale, posiblemente corte un poco el vídeo para que no cargue todo la barrita de cargar, ¿no? Apolo a Vesta, estamos en la escena ¿Alguna palabra de Vulcan o Minerva? Han tomado causas, no sé cuánto Bueno, pues primera... primer contacto Vale ¿Vale? ¿Quieres esconderlo siempre? ¿Bonito? Cruce la Isla Tiberina Uy, me recuerda a la Sassi y la Hermandad De Isla Tiberina Que también estaban en ese juego Por aquí no hay nada Ni suministro Bueno, vamos a ver que nuestros compis Hagan su labor Se ve un poco a lo lejos, se ve como borroso Y en este mapa Qué bonito, ¿eh? ¿Cómo está hecho? Aquí dentro tiene que haber Peña Hola, a asomarte ¿Abrón son mis camperos? Toma ya, toma ya, toma ya No se olviden de salvar algo útil Vale Este estaba más muerto Perfecto, mira, pues ya tengo para los tres ¡Uno! Vaya ¿Cómo se llama ese? Dan Este otro Y no está el... Ah, bueno Es el boss El Giovanni Giovanni Auditore ¿A qué os suena ese juego? Pedazo de juego, ¿eh? Hasta haciendo Vale ¿Qué estás ahí, hombre? Muérete ¡Fuera! ¡Para el suelo! ¡Fush! ¡Fush! A ver qué ha encontrado Meteadora Lo va a coger No A ver ¿Me de dónde hay coger? Gracias ¡Hasta luego! Bueno Pues Al lío Montepío Ahí hay algo, ¿no? Sí Hay otra carga allí Siempre es muy importante mirar Si hay algo Vaya cruzado que ha pegado la ventana De mi cuarto, claro Vale Ha cerrado la ventana Y el pestillo Decía que la... Que estaba cerrado Se habrá soltado O algo No es la primera vez que pasa Nadie por aquí Vale Típico patio, ¿no? Mira el cristo Qué bonito, ¿eh? Está bien Me gusta Ando ya por ahí Ando ya por ahí Vámonos A ver si se acercan esta gente Porque esta gente está un poco Me gusta el estilo del mapa La verdad que se ve bonito A ver si se ambienta Un capítulo en España, tío ¿Te imaginas? Porque ya ha sido en Francia Este es en Italia En Roma ¿Qué señal hay ahí para que lo quieras? Salva el pelotón Un segundito Vale Vale, se va a encargar a él Eh, tres segundos Dos segundos Uno Uh Vale Me ha regalado mucho, ¿eh? Dando de... Un error Que... Bueno, que casi no cuesta la partida Apolo Apolo Forma en la zona Si no has dejado Estén ahí ¿Esto qué son? Recoge caja de munición No sé ni para qué es La defensa Preparada, la defensa Vale, pues lo voy a poner aquí Esto es una escopeta No Vamos a seguir con el subfusil ¿Vale? Voy a poner algo para los autotúreos Hazlo tranquilamente Venga, 20 segundos Eh, carabina Hombre No, fusil class De combate Esta es de Cimetomática, ¿no? Vale Voy a coger el clásico O cojo el... Bueno, sí El clásico tiene pocas balas Pero mata de un disparo Es potente Así que Contra horda puede servir No sepa qué será esa bolsa de munición Tengo ya la... La curiosidad Y ya mira Como caen Como gotas de agua Hostia, la derecha Madre... Vamos a utilizar la ametalladora Porque si no... Madre mía Vamos a curar este Pendiente de que no vayan al vallado No vaya a ser que... Lo que yo he apurado antes No vean Bastante Vamos, yo creo que el contado ha contado Vamos, a la milésima Hubiésemos fallado la misión Así que voy a estar más atento Bueno, más atento no Porque también ha hecho las cosas Menos mal que la he hecho el chaval Poco si no Está guapísimo, ¿eh? A mí me gusta mucho el juego Me gustan todos los DLCs Que me gusta todo Ya lo he platinado Por suerte Es más, creo que tengo dos vídeos Ya guardados Para subirlos De dos partidas Lo que estoy haciendo yo Estos últimos 5, 7, 8 vídeos Es subir partidas en modo extremo Yo jugando en modo extremo Y cumpliéndolas Pues tengo dos partidas más Guardadas Pero claro Digo, mejor voy a subir El contenido nuevo Vale, que os recuerdo que es de pago Hay dos episodios Cada episodio tiene tres capítulos Y es de pago Vale Vale, 20 euros en España Vale Este va a melee, ¿eh? Este no... Vale, pues escoltar Lo sabía Ya escuché algo Yo digo ¡Mierda! Me ha cogido ¿No viene zombie? Bueno Pues muy bien Vale Vale, seguimos cortando Cambiamos de ormo Hombre, ¿no? Y ya cuando suban Todos los capítulos De los dos edificios De los dos episodios Pues ahí me intentaré Mejorar un poco La clase nueva Del escudo eléctrico A ver si Esperamos Como un buen médico En partida Creo que hay muy poca clase Que supere al médico Un médico Bien en condiciones Prestigio 2 Prestigio 3 Como estoy yo Yo creo que estoy Prestigio 2 Del médico Vale Más goza de munición Está chulo, ¿eh? Mientras cortamos Al blindado Me está gustando mucho Este Episodio De Roma Y en el trailer Se veía El coliseo Que supuestamente Será La siguiente misión Para dejarte Con los dientes Largo Vale Escucho Ahí al La había escuchado ¿No? Al zombie campero Como me lo llamo Esto no se abre Más para derecha Vamos a intentar Abrir esta cajita De ahí Si no, no la abre Ante mi compañero Lo sabía Yo tengo una Una suerte En el alien Insolation Oye, en el alien Insolation En el alien Que también En estilo Vuelvo a Z Que por cierto Tengo toda La campaña Subido Igual Siempre me como Los aliens Que están escondidos Alguien Firetean No se llaman Inglés Así que no se Como se pronuncia Vámonos 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 ¿Qué está haciendo El otro? El otro Está ahí Buscando ahí Todo lo pueda Registra los Cadáveres Pero antes Vamos a coger Una carguita Vamos a ver Las armas que hay Fuzil de asalto Le cargamos Toda la munición Posible Y Encontra Cadáveres ¿No? Pero Otra bolsa O no Hay que crear Una bolsa De munición Vamos a registrar Esto un momento ¿Qué es lo que hay Por el otro camino? ¿Por qué se abre Tanto el camino Este? Tiene que aparecer Una mega Ultra Horda Que se ve ahí En plan Bola Ha pegado Ha pegadonándose Entre ellos Bueno Aquí no hay nada Esto es lo que es Hombre Menos más Menos más que he registrado La mejor arma del juego Para mi gusto Totalmente automático 60 balas Por cargador Buen daño A distancia ¿Qué se puede pedir más? Venga Este tiene El objetivo No sé Donde lo tiene que poner Se supone que Le saldrá A él El objetivo Que tiene que Que Poner O marcar A ver si Por ahí Este está Más perdido Bueno A ver si Lo encuentra Solamente El objetivo Lo puede Ver él Ya que Tiene la llave ¿No? Vale Es para que Para que El blindado Pase por nosotros Puedes cortar Vámonos Yo siempre marco A la gente Para que Para yo decirle Recargar Andas Recargamos Y nos viene Oleada gorda Que no tengo Ni idea Cómo va este mapa No sé De dónde Me van a aparecer Porque si te pone Escoltar Vale Cushion zombie Por ahí Vamos a curar A todos Y nos veamos Nosotros Sin nada Vamos A sacrificarnos Espero Que no me den Perfecto Venga Yo veía Si por cada X meses Si por cada 6-7 meses Por ahí Saca un contenido Nuevo Aunque sea De pago Yo me lo voy A pillar Todo Vale También hay Que comprender Como dije En el video Anterior De que Una empresa Indie Que es uno De los Muy pocos Juegos Multijugador Que no hay Ningún Micropago Vale Es obvio Que los DLC De campaña Sean De pago Eso lo tenéis Que comprender Yo no es Ni por defender Ni por malmeter Pero es obvio No tienen micropago De que comen Entonces Cuesta 20 euros Pero vamos Dentro de unos pocos meses Lo pondrán A 15 O a 10 euros O también Os sale más barato Aunque os cueste un poco más Pero os sale más barato La edición Goti Que te trae El juego de base Tanto Todos los DLC Hay que mirar bien La edición Goti Porque no sé Si a lo mejor Trae el primer DLC De Marsella O este También Eso hay que mirarlo En la descripción De cuando lo vayáis A comprar Si que lo vaya a comprar El Goti Tenéis que leer O muy bien La descripción A ver si trae Todos los DLC Hasta la fecha O solamente El DLC De Marsella Que por cierto El DLC De Marsella Cuando lo subí A mi canal Son los videos Más apoyados Que he tenido Yo tenía en esos tiempos Veintitantos suscriptores Y hay un mil De visita Y un montón Vamos que Tuvo 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 apoyo En aquella época Estaba yo empezando Prácticamente En YouTube ¡Viva el locker! ¡Venga! Hay que preparar Las defensas Cosa que me da miedo Venga ¡Fusil nivel 3! Cargaba munición Mira Fusil nivel 3 Fusil nivel 3 Lo recomiendo Si es en espacio reducido Vale En espacio amplio Que te venga La oleada A 200 metros Recomiendo un fusil De asalto Obviamente Miedo me da Pues mira Aparecerá Monto en medio Vámonos Aquí caerá Mismo, ¿no? Los rodean Los zombies Que Que listorros son Vamos a tener Que matar No se cruce Y el zombie Ese Ha visto Ha volado Y voló Y me hizo volar Vamos a curar Compañero Ya sabéis Que si soy médico Vuestro objetivo Es Curar Y estar pendiente De la vida De vuestro compañero Siempre Un buen médico Puede salvar Una partida Catastrófica ¿En serio? ¿Habéis visto Ese como ha volado? Están voladores Se han tomado Reboot Mira ¿Habéis visto Ese del escudo? Ese es la La clase nueva Pero yo no la había Utilizado Bueno La utilicé Pero Todo el mundo Utilizándola Rangos bajos Y demás De la clase Y nos mataban Digo Me voy a asegurar Bien En grabar Un vídeo Ser médico Apoyar Todo el equipo Y demás Y ya después Cuando consiga Grabar Todos los capítulos Del nuevo contenido Pues Ya subo La clase La clase Del escudo Es más Me tengo que Leer la descripción Y demás Que no la he leído Vamos Se supone que Al jetarte Lo estará Mucho más jeto ¡Torret Reloadado! Venga Todo tu ritmo ¿Eh? Blindado Aún no lo he probado Pero la vista De primera persona No sé Si le No sé Si será Beneficiosa Para este juego Yo Agradezco Que haya puesto Esta opción Porque A opciones Gratis Para todo el mundo Oye No te puede No te puedes Quejar Pero no sé Si será conveniente Es que no Es que no ve A tu alrededor Y este Y este Juego Es muy importante Ver siempre Lo que te rodea Joder Venga Venga Ahí no llega Mi pistola De curación A veces le damos El pilotazo Para que lo suelte Para que no le haga Más daño Vale Se ha comido Unas para acá Bajo Unas poquitas Malitas Mías Bueno Pues muy bien Defender La posición Venga Venga Hay aquí algo No tengo nada Tío Vienen Tampoco son muchos Por ahora Menos mal que están Los alambres Sin ellos No veas Vale Aparecen más Lo sabía Esto no podía quedar así Señores Toma Bueno Estamos bien Nos vamos mal Por ahora Vale Objetivo Por allí Tramita el mensaje Vámonos Vale Me quedé que estaba En la esquinita Vale Le das tú Compañero Le doy yo Vamos pues Carguita Carguita Ah ¿Qué acaba? Ah You're hearing my voice If you have ammunition Use it We need all of you Together We will turn the tide Godspeed Brothers and sisters Bueno La verdad La verdad que Hemos hecho Muy buen trabajo Todos juntos Pues bueno La verdad que La parte más guapa Que ha tenido Esta misión Es la parte De escoltar Al blindado Y la última parte Ha estado muy chula Verá tú El último episodio De Roma Como tiene que ser Yo espero Que sea buenísimo Porque es que En el trailer Se veía el coliseo De fondo Ardiendo Era brutal Tío Habrá que verlo Pero Eso será Evidentemente En el siguiente Capitulito A ver cuántos Son bien matados No creo que 700 a lo mejor Habré matado Ahora que Nos diga El juego La estadística Y es que Me quedo Con las ganas De saberlo Cárgate Hombre Muy lentito 700 Bueno Está bien Más de 700 Bueno Espero que Haya a gustado El videito Vale Y ya lanzaré El próximo video Vale Hasta Lueguito Lueguito